si se toma en cuenta cómo disfruta el mostrar a sus allegados su apego por los relojes de lujo que cuestan decenas de miles de dólares cada uno. Papá cumplió con todos sus hijos, su mamá, sus hermanos, la familia, con todo el mundo le di su Navidad. A Marisol creo que vamos como por ciento y pico también, pero papá merecía este juguetico, este regalo que papá se regala de Navidad. Este reloj es un Richard Mille McLaren de 350 mil dólares, es decir, 17.5 millones de pesos. Pero no solo mostraba esta joya, sino una gran colección. En verdad creí este mi colección, mira, este Chopard me lo regaló Paulet, no me gusta. Este Ulisse Naldín no me gusta. Ni este King Power de Roger Dubois me gusta. Lo demás son máquinas chulas que yo tengo. Vaina bien, pero no... No quiero... No quiero... No quiero... Esos tres. Me voy a vender, a comprarme el pastel Nautilus. ¿Qué tú tienes, Chris? Este es Chopard Oro Amarillo, valorado en $11,296. Ulisse Nardín, de Oro Amarillo, $19,999. Roger Dubois, Oro Amarillo, $36,000. Rolex Master 11, Oro Amarillo, $41,649. Rolex Day Day, Oro Rosado, $36,399. Rolex Sky, Oro Blanco, $27,590. Audemars Piguet, $32,999. Audemars Piguet, $34,000. Ficha Mille de Oro, $182,999. Tres relojes Hublot, uno de $17,511, otro de $24,320, el último de $28,280. En estos 12 relojes que enseñó en este video, hay $493,042, es decir, $24,652,100. El precio del paté Nautilio, que dice que quiere comprar, está entre $84,900 a $160,000. Es decir, que entre $4,000 y $8,000,000 de pesos. Claro, un valor estándar que no incluye las personalizaciones que este tipo de individuos pueden costearse. ¿De qué sirve tener si no se puede mostrar? Y así comparte sus beneficios con sus amigos. Por eso podemos ver las joyas de su compañera Marisol Franco en estos segundos.